El abogado Miguel Antonio Bernal reaccionó tras la salida del grupo GSE de la lista Clinton. Esto fue lo que dijo. Esa prohibición ha traído un daño económico, social y moral muy grande. Y me pregunto yo, ¿quién va a resarcir a todas las personas que se vieron afectadas? Que fue no solamente el señor Wackett y los trabajadores de la empresa que se vieron obligados a hacer resiliación de contratos y todas las consecuencias que rodean una decisión de la naturaleza. Me parece a mí que aquí hay una corresponsabilidad de parte del Ejecutivo panameño que en ningún momento cumplió con el mandato constitucional que establece que las autoridades están en la obligación de proteger la vida, honra y bienes. Y el Ejecutivo se lavó las manos, peor que Poncio Pilatos en este caso. Y el Ejecutivo se lavó las manos, peor que Poncio Pilatos en este caso.